¿Qué pasa si el avión de un 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 avión? Cuando un volcán entra en erupción a miles de kilómetros de distancia, la gente no suele pensar en que puede afectar a sus vacaciones o sus viajes de trabajo. Pero la realidad es que existe un riesgo. Un riesgo que quizás podríamos minimizar. Me llamo Chiara Scaini, trabajo en el Centro Nacional de Supercomputación y me dedico a analizar el impacto de las nubes de ceniza volcánica en el tráfico aéreo y a estudiar las decisiones que podemos tomar para minimizarlo. En cierto modo, se podría decir que mi trabajo consiste en ayudar a la gente a llegar a su destino. Suelo pasar mucho tiempo en los aeropuertos, ya que mi vida transcurre entre Madrid, donde vive mi novio, y Barcelona, donde está el Centro Nacional de Supercomputación. En Barcelona me gusta llegar pronto porque hay menos gente y quiero aprovechar ese momento más solitario del día. Luego, cuando llegan todos, solemos ir a tomar un café a un pequeño restaurante italiano que está al lado del centro. El hecho de no estar todo el año en Barcelona hace que aprecie mucho estos pequeños momentos con mis compañeros. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, suelo recurrir al caso de la erupción del volcán islandés del año 2010. Es uno de nuestros casos de estudio y un ejemplo claro de lo que queremos evitar. La gigantesca nube de cenizas que se generó bloqueó el tráfico aéreo y causó el caos en Europa durante varios días. Miles de pasajeros se quedaron sin poder viajar, millones de euros en pérdidas y una sensación generalizada de fragilidad. En aquel momento, la pregunta que nos hicimos era simple. La física computacional nos ofrece buenos modelos de propagación de las cenizas. Y también tenemos los datos de tráfico aéreo. ¿Qué tal si solapamos la ceniza y las rutas y vemos qué sucede? Nos dimos cuenta de que era una forma de cuantificar impactos e incluso de facilitar la toma de decisiones en un momento de crisis. ¿Es posible volar con una nube de ceniza volcánica? En principio no, cuando se superan ciertos límites del número de partículas. ¿Pero se puede sobrevolar esa nube o pasar por debajo? Son preguntas a las que tratamos de responder con nuestros modelos y simulaciones. Y son cruciales a la hora de afrontar una crisis de este tipo. El tema es más delicado de lo que parece, ya que puede recaer mucha responsabilidad sobre nosotros, puesto que tenemos que dar soporte científico a la toma de decisiones. Este es el motivo por el que mucha gente no quiere entrar en este tipo de investigaciones por la responsabilidad que puede conllevar. No es fácil hacerle entender a la gente que esto no es una ciencia exacta, que es cuestión de probabilidades y que hay una incertidumbre inherente a la ciencia que no podemos evitar. Una vez salgo del trabajo, dedico lo que queda del día a correr, a yoga, a danza o al gimnasio. Por eso voy a todos lados con la mochila. Es como una pequeña compañera de vida. Todas estas actividades me ayudan a desconectar, especialmente la danza. Para mí es como una conversación sin palabras. Tienes que estar atento a los detalles, a lo que la otra persona te dice, a lo que cuenta cuando se mueve. Me ayuda a desconectar de todo porque no puedes pensar en otra cosa que en la danza. Al final del día suelo llegar a casa algo cansada. Aún así, siempre después de cenar suele caer algún mail de trabajo, que me gusta contestar. Después solo trato de descansar. He de reconocer que el primer año se hizo duro. Lo más difícil eran esos pequeños momentos de soledad en los que echaba de menos a mi novio o a mi familia. En cierto sentido, la vida de investigador, y en general de los que vivimos lejos de casa, no es fácil. Pero al final me he acostumbrado a la dinámica, y en el fondo no puedo evitar sentirme afortunada por trabajar en un centro como el BCC. Tenemos a nuestra disposición muchos medios, y poder trabajar en el Mare Nostrum, uno de los supercomputadores más potentes de Europa, es un privilegio. Además, tengo la suerte de dedicarme a algo que puede tener un impacto positivo en la vida de la gente. Muchos investigadores se centran simplemente en mejorar sus modelos teóricos, sin entrar a valorar sus posibles aplicaciones. Sin embargo, nosotros utilizamos estos modelos para algo útil. Cada día en Europa, miles de pasajeros vuelan de un lado al otro del continente. Son miles de pequeñas historias que pueden verse afectadas por un imprevisto, que mediante las decisiones adecuadas, quizás podría haberse evitado. Por eso, me alegra trabajar en algo que puede hacer que la gente consiga finalmente llegar a su destino. Porque al fin y al cabo, entre esas miles de pequeñas historias, también están a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!